qué tal amigos bienvenidos a este canal de reacciones reaccionó tuve y bueno el día de hoy vamos a ver un vídeo pues de sevilla se ve interesante amigos vamos a conocer un poco de sevilla o voy a conocer un poco de sevilla porque ustedes pues son de ahí amigos así que voy a conocer un poco de sevilla pues el vídeo por la miniatura y por el título pues se ve prometedor y bueno pues ya saben les dejo el link del vídeo original en la descripción por si quieren ir a verlo o suscribirse al canal y bueno amigos pues ya sin más vamos o voy a empezar a reaccionar al vídeo y comenzamos y bueno amigos ya estamos en el vídeo vamos a darle play ahorita con esta imagen se ve impresionante esta es muy bonito amigos muy bonita sevilla tienen lugares muy bonitos como de película este esta creo que ya la he visto en una foto no sé si sea así este es es donde hacen corridas de toro y todo eso no me imagino no sé si todavía sirva bueno todavía está en funcionamiento o no o lo conserven no sé si alguien me lo puede decir se ve muy bonito creo que lo visto en fotos es que no hay ciudad de españa hasta ahorita que reaccionado esto parece de película amigos la verdad no hay ciudad de españa que no haya reaccionado que que no me impresione la verdad luego con esta musiquita de fondo paso amigos qué hermosa ciudad amigos muy muy hermosa ciudad no sé si sea por la música no pero me transmite paz tranquilidad seguridad todo eso me transmite este vídeo qué hermosa iglesia amigos o catedral porque algunos sí se enojan que les diga que es iglesia no sé diferenciar mucho de iglesias o catedrales pero es hermoso ahorita con estos caballos abajo con esos caballos abajo parece que estuviera viendo una película del tiempo de antes se ve padrísimo yo siento que pues a lo mejor como nosotros nos acostumbramos a lo que tenemos pero un extranjero cuando ve este tipo de cosas esas estructuras esos lugares tan hermosos pues se le va a ser bello amigos porque no lo tiene o sea yo no lo tengo acá y yo cuando veo ese tipo de ciudades que son impresionantes lugares wow amigos te asombras o sea naturalmente te asombras bueno si si porque hay personas que si no se asombran mucho a lo mejor no reaccionan pero yo si me asombro bastante o sea yo hablo más un poquito de sentimientos porque es lo que me transmite es que está impresionante amigos el video está muy bien hecho me gustó muestra pues una pequeña parte de Sevilla lo hermoso que es esta ciudad muy bien hecho muy bien logrado este video amigos y bueno creo que ya acabo aquí que les puedo decir amigos como les dije anteriormente a lo mejor porque ustedes lo tienen a la mano porque pueden salir y pasear por ahí pues a lo mejor no se impresionan tanto o no sé algunos no sé pero yo les repito yo que no estoy ahí pues si me impresiona bastante me transmite muchas cosas no sé cada vez que veo una ciudad de España la vinculo con con algo bonito o sea algo donde te la puedes pasar muy bien muy tranquilo que les puedo decir amigos es una hermosa ciudad y bueno amigos pues si les gustó pues esta reacción por favor déjenme su like suscríbanse para ver más video reacciones pero antes amigos les quería agradecer a todas las personas que me han comentado algunas me comentan pues muy seguido amigos la verdad no se me quedan los nombres pero ahorita lo busco amigos lo busco por acá y les mando un saludo a todas las personas que pues están suscritas al canal que comentan en cada video gracias amigos en serio gracias y bueno Ana María tienda gracias porque comentas a Joaquí la que tiene un gatito gracias porque también sé que comentas mucho a María a Bisú gracias al que tiene un ojo Gupsi Manía gracias porque yo sé que también comentas mucho Katma Katiman gracias también por tus comentarios Ernesto gracias Caronte gracias amigo Emilio Lamela oh Emilio tú siempre estás comentando mis videos o los videos gracias gracias amigo por estar comentando en cada video gracias te tengo muy presente yo respondo los comentarios no tengo bots o programas para que comentes o personas que respondan yo mismo con mis dedos les doy muchas gracias o les respondo los comentarios gracias quien más Tony gracias Tony porque yo sé que también has comentado varias veces Carlos Muñoz gracias Carmen Carmen donde sales tú con unos lentes no sé si seas tú o no seas tú pero yo sé que también comentas mucho Carmen gracias Carmen te lo agradezco mucho Pepe Gotera Tina Carpas gracias Tina Eduardo Ruiz María García gracias por tus comentarios Manuel de Aro gracias gracias por los comentarios Omar González gracias Omar González Jota Jota Lobo gracias por tu comentario gracias Emilio Lamela ya te habíamos mencionado gracias gracias yo sé que estás ahí Carlos Fabelo también comentas mucho gracias por tus comentarios Rafael Acevedo gracias también sé que muchos de ustedes comentan mucho les agradezco amigos Mega Heavy y sale una persona con lentes que está rapado completamente gracias yo sé que también comentas Jessica López Juan Antonio de Diego de San Pedro Rafael Álvarez Carlos Muñoz Antonio María Paz Alonso María Paz Alonso también comentas mucho te he visto mucho en los comentarios y estás a ver déjame ver estás estás abrazando a tu hija me imagino tienes una camisa rosa para que veas que sí estoy aquí en los comentarios y bueno Ana Ana Barrero gracias Juan Juan 777 gracias porque también sé que comentas mucho M MBM también comentas mucho amigo también te agradezco mucho los comentarios y y a todos les agradezco porque responden a mis dudas gracias amigos gracias Rosa Pérez Suri Girana Carlos también me has comentado algunos videos gracias Carlos estás con unos lentes en tu foto de YouTube con una mochila creo que atravesada te lo agradezco Carlos Pepe Martínez tu logo es una P gracias Carlos digo gracias María José Castañedo gracias por el comentario Lolo López también has comentado Lolo gracias Lolo estás con una I en tu en tu perfil de YouTube DT77 gracias por los comentarios Teresa Torres y todas las personas que me comentan gracias amigos si se me pasó alguno una disculpa después voy a mandar más saludos gracias a todos los que han comentado y bueno ahora sí si les gustó este video pues déjenme su like suscríbanse para ver más video reacciones y nos vemos hasta la próxima bye amigos Chau 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 Chau